En los últimos días se han presentado varios atentados sicariales en el Valle donde han perdido la vida menores de edad. El comandante de la Policía Valle se refirió al respecto. En municipios como Buga, Cartago y San Pedro se han reportado homicidios de menores de edad con arma de fuego en los últimos días. Por ello desde la Policía Nacional se vienen adelantando diferentes acciones en contra de dichos hechos. Mire, esto es un hecho lamentable. Desafortunadamente dentro de las víctimas que tenemos en lo corrido del año se han presentado la afectación a la vida de algunos menores de edad. Para esto hemos desarrollado diferentes estrategias a través de consejos de seguridad coordinados con la administración departamental y municipales. Y aquí lo que estamos haciendo es un acercamiento con la Policía de Infancia y Adolescencia y por supuesto de la mano con el Instituto de Bienestar Colombiano Bienestar Familiar para actuar en prevención y realizar estas estrategias y estas acciones que permitan sacar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de estas actuaciones o de esta instrumentalización que quieren hacer algunos actores delincuenciales y meter a nuestros jóvenes, a nuestros niños en estas acciones donde desafortunadamente se han visto involucrados algunos y por supuesto han perdido la vida. En Tuluá también se están registrando aprehensiones de menores de edad por diferentes tipos de delitos. Por ellos también desde el gobierno municipal trabajan en gestiones sociales e inversión de espacio público para disminuir la incursión en jóvenes en hechos delictivos.